En Blooming, el panorama es sin salida para este primer semestre del 2024. Renovar o despedir no tiene otra, ya que no puede contratar, luego del pronunciamiento del TAS por el pago tardío al brasileño Jefferson Tavares, que fue anunciado como refuerzo en Bilstermann. Ante esa situación, el primer paso que se dio fue la renovación con el técnico Carlos Julio Bustos. Conoce el plantel, se habituó al club y a la exigencia de los hinchas, que piden a gritos un título que no se gana desde el año 2009. Pero vamos por parte, además de renovar con el técnico, de manera oficial solo se anunció el acuerdo con el uruguayo Fernando Arizmendi. Nadie más, sigue en el limbo la respuesta por el defensor Richet Gómez, por el volante Pedro Omar Siles, por el volante ofensivo Juan Carlos Arce y por el lateral Miguel Ángel Becerra, que todavía no estamparon su firma. A ello se suma el volante Rafinha. ¿Y por qué aún no arregló? Repasemos, ya que el brasileño merece un párrafo aparte, ídolo del club, ovacionado casi siempre desde las graderías. Apunta a seguir su carrera en Bolivia, pero desde fuentes cercanas a su entorno, se sabe que ha pedido certeza en lo económico y en lo deportivo. Y es por eso que de momento no se anunció su llegada, porque no hay ningún acuerdo establecido. Rafinha se quiere quedar, porque además la selección boliviana está en su mirada. Creo que tenemos otros jugadores ahí nacionalizados, Urcino, Rafinha, si no me engano del Blumen. Pero ahora no depende de él. Y si de renovar nos pasamos a despedir, conocemos a qué jugadores ya echó el club. No se le renovó el contrato al delantero uruguayo Gastón Rodríguez, que fue anunciado como refuerzo en el club chileno Cobreloa. Y se llegó a un acuerdo de desvinculación con el colombiano José Luis Inisterra, que solo brilló ante Palmaflor en la Copa Sudamericana. También se sabe que no van a contar con los servicios de Abraham Cabrera, Gimer Justiniano y Jaime Villamil. Lo demás es incertidumbre, porque arrancar la temporada con las manos atadas, obliga a traer de vuelta a los que tienen contrato y se fueron en busca de minutos a otros clubes, o a volver a echar mano de la cantera para responder a una exigencia cada vez más fuerte.